¿Qué decir de lo que siento por ti? Si aquel día cuando te vi me enamoré Eres lo más bello de mi vida Con tus ojitos par de luceros me moriré ¿Qué decir de lo que siento por ti? Si aquel día cuando te vi me enamoré Eres lo más bello de mi vida Con tus ojitos par de luceros me moriré Dame tu vida corazón, dame luz, dame calor Mira que yo por ti me estoy muriendo Ay amor, no me dejes de querer Entrega ya tu corazón, mira que me moriré Ay amor, no me dejes de querer Entrega ya tu corazón, mira que me moriré Ay amor, no me dejes de querer Que te tengo junto a mí Pasan los días, pasan las horas y te diré Que eres lo más bello de mi vida Con tus ojitos par de luceros me moriré Y cuando siento que te tengo junto a mí Pasan los días, pasan las horas y te diré Que eres lo más bello de mi vida Con tus ojitos par de luceros me moriré Dame tu vida corazón, dame luz, dame calor Mira que yo por ti me estoy muriendo Ay amor, no me dejes de querer Entrega ya tu corazón, mira que me moriré Ay amor, no me dejes de querer Entrega ya tu corazón, mira que me moriré Ay amor, eres lo más bello de menor Y a ti me Dodge Shane locura Ay amor, no me dejes de querer Gracias por ver el video.